Puedo devolverte a tu mamá, pero el precio será muy alto. ¿Cuánto quieres? Te daré todo el dinero que tengo. No necesito tu dinero. El precio por tu mamá es algo diferente. Debes derramar tantas lágrimas como tu madre derramó por ti y luego la recuperarás. Rápido, ponte a picar cebolla. Ya he llorado un océano de lágrimas. No, esas lágrimas no representan ni una fuente pequeña. Cuando eras pequeña y te dio dolor de estómago, tu mamá lloró contigo. Cuando te dolió la garganta, tu mamá también estaba enferma y lloró contigo. Cuando te golpeaste las rodillas, tu mamá te curó con sus lágrimas. Tengo que irme. ¿Hasta dónde vas? ¿Qué hay de mi mamá? Ya te dije el precio. Esperaré el momento en el que decidas pagar. Pasaron días, meses y años y la mujer dio a luz a su hija. Derramó muchas lágrimas mientras su hija crecía. Su primer diente, su primer golpe de rodillas, su primera decepción. Sí, algunas veces fueron lágrimas de alegría. La hija se fue de la casa y dejó a su mamá sola. ¡Hija! ¡Me estoy mal! ¡Por favor, ven a verme! Mamá, estoy cansada de decirlo. Estoy ocupada. No puedo ir cada vez que me lo pidas. La madre sollozó de dolor y lloró toda la noche. Y de repente, alguien tocó la puerta. Era el ángel. Me había olvidado de ti. Pero siempre recordé mi promesa. Y la he cumplido. Pero no me devolviste a mi mamá. Ya, 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 ya no puedo más. Ya, ya, ya. Ya, ya no puedo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. La miró en el espejo. Tengo terminado. Y vio a su mamá. ¡Pum, pum, pum, pum! Voy a iniciar donde estar. ¿Van a jugar donde estar, ve? ¿Qué pedo acaba de pasar? No tengo hambre, chicos. Cómeme esta, Juan. Ah, ah, toqué. ¿Quieres que un hombre se la...? Uh, André. Ah, no lo había. Lo siento, André. No, no, no sigues eso. Juan, todo se puede olvidar con el poder de la imaginación. Si cierro los ojos y pienso que tú no eres tú. Eso explicaría lo del duende. Si no que eres una rusa, eh, voluptuosa, rubia. ¿Ves? Vamos, Galdón, esta. Ah, Juan, y que llegue el perro tuviera más imaginación que tú. Es una propaganda, gay. No. ¿Vamos a jugar o no? Juan, ¿te gusta el color verde? No. No. ¿Como los de Nacional? Ya te estamos esperando, ninguno. Falta que camine si el mundo. De hecho. Rápido, ninguno. Camilo. Al toque, mi rey. Se dieron cuenta que en la historia que recién conté, el ángel le mintió a la tipa y no le devolvió a su mamá. Qué cagona. Dale, Andrés. Jugamos a Minecraft. Dale, Andrés. Qué miedo tienes. Dale. Yo no pierdo nada. Andrés. ¿Ah? ¿Cómo que no pierdo nada? Le tendrías que chupar el pito, Juan. ¿Estás seguro? Sí. ¿Segurísimo? Sí. ¿100% seguro? No, Juan. No, Juan. Me tienes que mostrar una foto de la pelota para el pasaje. Dios mío. ¿Qué peor te encuentras? Para pasar, ya te dije. Si me ganas, te muestro la cara. Si no... Si no, me tienes que chupar el pito.